Suena el gripe mi gente Ven mamita ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte El partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con digitón y mucho cero Vas a ver como se pone la piel Cuando escuches a toda la hinchada coreando de vino No puedo continuar esta gran falsedad Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Suena la radio del amor Interferencia ya no escucho una mierda Es la joya de vular, 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 vular Qué buen comienzo tú y yo Qué sorpresivo y qué prometedor Te la toco de primera voz si querés la agarrás Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Pensé que era un buen momento Siento que me estoy volviendo loco y si ya no te veo Te juro que lo vi Estaba ahí Estoy aquí Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Perdóname, perdóname Cuéntame lo que tú quieres hacer Mantener la calma en la tempestad Será, será como tú quieras pero así será Hay que salir a petear Hay que salir a luchar Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Ay, ay Mejor doy un paso atrás Si te quitan los tacones Corres mucho más Estaba en un lugar muy lindo Esa dura, 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 dura Que olú, que olú Me cantaban en el club Oslo, como se habla de ti Que digan lo que quieran Que las palabras vienen y se van Caño, taquito, chileno y tapón Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Enseñame a fingir Cómo tú lo haces Quítate el polvo, punto de pie Y vuelves al ruedo ¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te mataste? ¿Qué te reí? No sé por qué llorás ¿Quién te crees tú? Para vas a cañarme Dándote esos aires valiendo tan poco ¿De quién me creo que soy? El mejor al menos en estos días Cada liga tiene su Jordania Es obvio que yo soy el de la mía No hagas caso No le prestes atención Son patéticos Escuálidos Nunca entienden qué pasó Peña va, peña viene Peña viene Los muchachos siempre quieren Tarjeta roja me sacó Tarjeta roja me sacó Y de nuevo lo expulso No voy a llorar y decir Que no merezco esto Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar No quiero seguir jugando Todo sigue igual Todo sigue igual De bien Que venga Yo le doy mi lugar Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor Mi chance soy Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Juega, niño El poder nuestro es Fuerte estoy Aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me debes caer Soy de titán Qué alegría, qué alegría Ole, ole, hola Vamos, fracca todavía Estás para ganar Evolú, Evolú Me cantaban en el club De la cima vamos a exclamar Nació un campeón Es momento para celebrar Nació un campeón Escuchemos fuerte un aleluya Gritando el llegó Ya lo sabía De alguna forma me lo suponía Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Vamos Vamos Tanta gloria, tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol La pasión y la emoción